pero digámoslo mi gente aquí estamos activos una vez más tenemos a el enano de la cove locotron como ustedes saben yo no lo conozco algunos de ustedes me tiraron link fue uno que no sé si debería ser decir su nombre pero él me tiró como cinco canciones tuya y me dijo escúchate eso para que tú veas si no le gana granza me tiró como cinco canciones tuya y me dijo que la escuchara y de hecho me estaban diciendo que te entrevistara a ti porque también es justo para escuchar tu tu versión vela claro esto sobre el lío con granza en vela y yo le dije lo mismo que te dije a ti como que no creo que pueda hablar contigo rápido si no escuchado algo tuyo rápido porque sería como un poco incluso insultante que nada más te tenga aquí que ponemos por esa polémica me parece que es un insultante cuando invitan y que alguien o por una polémica vamos a decir yo bueno primero cuando encantado de conocerte no de poder hablar contigo y gracias por haberme dado la réplica ya va a poder dar mi humilde versión del asunto y explicar las cosas de mi punto de vista como uno como uno considera que empezó todo no y con respecto a la polémica con granza en manos me parece que él ha tomado una manera yo el trabajo que él hace tú sabes yo sí considero yo estaba discutiendo con un discutiendo no pero con un seguidor mío que me decía él no es rapero le decía él si es rapero me entiendo granza en el rapero y está haciendo un trabajo de por por el hip hop no con su canal y con su y con sus explicaciones esa serie de cosas me parece muy bien eso me parece que aporta me entiendo sí yo a él no lo conocía realmente yo estaba en mi mundo tengo mi propia guerra veo tengo yo tengo mi propia guerra con artistas en mi país por problemas que son ajenos a ustedes problemas políticos problemas de artistas que la utiliza los utiliza el gobierno me entiende y nosotros tenemos nuestra propia guerra que tiene un sentido que no es por gusto nosotros no atacamos a la gente ni queremos hacer una guerra por un show y por ganar un view no por lo menos yo personalmente no no es mi objetivo para mí es rap siempre ha sido un arma de fuego y lo utilizo como tal no no tengo otro objetivo con eso ok enano antes de iniciar pues con esa parte a mí me gustaría para tener documental lo que me diga cómo tú iniciaste en el mundo de la música en el rap y qué estás haciendo también ahora mismo porque si entra tu canal hemos colaborado con aldo por ejemplo una tiradera que me gustó mucho que es como tu segundo vídeo me ha visto que también te quiero preguntar algo de eso como que se llamaba es como el segundo vídeo me ha visto que tuviste que el en el rap no es de reunión de partido muy buena es para esa es la tiradera que es una tiradera si te parece que tú dice el rapero no hace tango no hace trap no hace reggaetón algo así en una parte que esa parte me interesa que son varias no me pierdo pero debe ser si es la segunda que más tiene es una que tiene un vídeo clip en el bosque y esa serie de cosas no y hay un vídeo e iniciemos con con tu carrera primero como déjame saber que desde el punto de vista musical como iniciaste en el mundo del rap y todo lo demás mira ahora por el año 98 nosotros formamos un grupo de rap metal y he escuchado también que granza ha incursionado a tener una banda de rap metal también incluso tenemos tenemos bastante en común en una parte en otra estamos distanciados pero yo empecé con un grupo de rap metal por allá por el 98 y nos metimos como 4 o 5 años dando conciertos dando giras con festivales en cubano sobre todo en la mitad del occidente después por allá por el año 2004 formé otro grupo que se llamaba complot porque nosotros teníamos una banda con batería pero se dificultaba un poco mover cada vez que teníamos el show o algo teníamos que alquilar camiones para entonces mover la batería los equipos los guitarras y decidí quedarme solo con un dj y un iphone donde me acerqué más al rap porque dejó de ser más metal y me metí más lo que era el hip hop y por allá por el año 2007 conocí a los ardianos al movimiento de los ardianos porque el movimiento de rap que había en cuba yo no como no me sentía parte aunque si lo seguía de cerca y tenía mi me gustaban muchos grupos y todo no y los iba a ver porque yo rapeaba arriba de metal y todo pero rapeaba tenía que aprender de los rapes pero realmente en el año 2007 fue cuando cuando nosotros con los ardianos hicimos el primer proyecto lo que hicieron la comisión de puradoras y ahí fue donde realmente yo me 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 hice parte del movimiento de rap cubano en específico porque fue como que me identifiqué realmente porque el movimiento que había anterior yo aprendí a ello pero no me identificaba me identificaba más con los rockeros con la manera de la rebeldía de los rockeros los raperos en aquel entonces eran no eran tan rebeldes tú sabes que yo he comentado por ejemplo por ejemplo en la clase que estoy tomando ahora mismo es muy interesante una clase de performance y una de las cosas que tuvimos que leer y ver de hecho los aldeanos o sea para mí eso es súper interesante que en una universidad acá de eeuu se esté estudiando los aldeanos y su música subversiva o sea te lo digo ahora un documento que se llama viva cuba libre rap y su verdad he tenido que leer diferentes artículos sobre los aldeanos y su efecto en cuba y todo lo demás y me llama la atención que dice que antes de los aldeanos lo que había era desde el punto de vista de rap si había una crítica era desde el punto de vista racial es decir había una política racial en las letras y yo me gustaría saber personalmente cuáles serían esos raperos que yo podría escuchar que hablaban sobre esos temas raciales porque anteriormente a los aldeanos habla de la generación anterior sí porque sé que los realmente prácticamente básicamente todos hablaban de esos temas era como era el movimiento se basado en eso como en el afrocubano en la historia racial de los derechos de los negros pero es que en cuba en cuba bueno los negros y los blancos aparentemente tienen los mismos derechos o supuestamente porque en realidad tampoco es así pero y en realidad yo creo que la lucha que necesitaba el movimiento de rap cubano no era contra el racismo era contra quien provoca el racismo entiendo ya ya claro porque el racismo al final en cuba es un fantasma porque porque legalmente no hay racismo o como que todos son iguales ante la ley pero desde el punto todos somos iguales ante la ley pero claro existe no pero yo creo que el problema no no era ese el problema era más grande que ese ya de hecho te digo el la la escritora que estoy haciendo referencia se llama noragames y escribió un artículo y que está publicado por ahí un journal de esto de académico y estaba hablando precisamente sobre eso de que los aldeanos los que vinieron fue a cambiar de esto desde un punto de vista de política racial a una política confrontal en relación a lo cierto es cierto es cierto es cierto pero te puedo mencionar grupos así como no sé anónimo consejo explosión suprema que era un poco más esta gente era un poco más o no era más agresivo pero igual tocaban esos temas tienen muchos temas de racismo pero uno de mis grupos favoritos es uno de los grupos que yo más tuve influencia de racista cubano si fue toda la explosión suprema ya pero y te lo recomiendo buenísimo esa gente a verles gpg ambi no es que casi todos los grupos de la época de la época tocaban ese tipo de temas canal de kit brown porque kit brown tiene un vídeo muy bueno que dice cómo eres rap en cuba antes de los aldeanos decía algo así y me ponía como unos raperos en tarima que estaban rapeando incluso se sentía el flow como que bien diferente que uno puede sentir también la diferencia con los aldeanos pero no sabían incluso que randia costa empezó en el 2003 también por lo que pude ver por ahí randy viene antes creo o antes y por grande y randy viene con un grupo se llama los paisanos no no mucho antes pero no no me atrevería a decir pero si recuerdo a randy antes de los aldeanos con su grupo que se llama los paisanos tienen que cambiar eso desde no sé no sé si puede wikipid lo que sea me parece esa información así porque estaba buscando por todos lados y no a mí más a mí me yo yo recuerdo a randy unos añitos antes un par de añitos más añito un par de añitos antes que los aldeanos muy duro el único concierto que ha ido de rap rap es el de randy acosta y me gustó un montón me lo disfruté en aquella época le estaba como adelantado a la manera de pensar de la juventud son gente que se salen de rebaño hermano que nacieron para dejar un leado y por eso uno le da todo su respeto a todo el respeto y uno le debe dar el respeto a sus artistas ya y el beck es una bestia de hecho ahora veo que se va a presentar en abril 15 en new york new jersey e infortunadamente estoy acá en philadelphia tirados o no voy a poder ir pero me hubiera gustado ir también claro yo a mí también siempre le voy a mi respeto porque hay que dárselo mi hermano y a veces leo de uno uno tiene que tragarse lo hay cosas que son más grandes que uno pero si hay que a esa gente que darle respeto porque esa gente hicieron por el rap y por su país principalmente hay que darse entonces me decías que en el 2007 fue como que te sentiste ya parte del rap te sentiste identificado claro porque yo estaba más como en la onda de rock b pero pero en la misma onda protesta me entiendes pero era enfocado a otra manera porque te digo cuando miraba para rap era otro otra película a la cual yo no me sentí identificado entonces disfrutaba el movimiento asistía a los conciertos a los festivales disfrutar de los grupos pero no me sentía parte me entiendes incluso muy ellos siempre menos invitados a nosotros nosotros como colaboraba mucho con los raperos en festivales en festival de lasba nos invitaban porque como nosotros teníamos un grupo de rap meta es rapiado pero en el rock en cuba era como un poco de casi todos eran inglés o intentaban cantar en inglés no como de verdad intenta si los grupos de rock en cuba no todo de rock de rock de rock de rock en su gran mayoría cantaban en inglés en excepción muy poco en excepción alguno y nosotros y nosotros lo hacíamos en español ok 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 de hecho en eso desde con lo del rap no sé si bueno me imagino que llegaste a ver la entrevista de vicos y residente y aldo en la que estaban definiendo que es un rapero cuál es tu definición de rapero tú crees como residente que un rapero debe escribir sus letras o por qué tú piensas sobre eso pues pienso que actualmente sí un MC debe escribir sus letras aunque yo sé que antiguamente eso no determinaba por ejemplo en mi grupo yo le escribía las letras a todos por ejemplo aquel grupo que yo tenía yo le escribía las letras y me fajaba con ellos para que escribieran pero no tenía al final que escribir yo si no no salía el tema me entiendes entonces por ejemplo a eso de tu grupo tú lo hubieras considerado rapero sí o no porque no 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 la verdad que no porque un rapero creo yo creo que tener el la manera de lo que él siente realmente si es real lo que tiene que decir él tiene que decirlo y saber cómo decirlo ya ves si es un rapero si es un escritor o si es un violinista o un artista plástico tiene tú no puedes venir yo sentir un un sentimiento y decirte a ti que vengilo a por mí porque no es imposible ya entonces en esa misma te estoy diciendo con esta pregunta porque si veo acá la canción a que me refiero que dijo ahorita era insuficiencia renal creo que se llama la canción a eso así claro muy buena que tú dices algo como que un rapero no hace rap ni tango ni reggaetón ni tango ya sí sí es una tiradera al insurrecto a un rapero no hace rap ni reggaetón ni tango ya claro muy buena esa línea entonces te pregunto esto tú crees que un rapero tiene que mantenerse exclusivamente en el rap o puede tratar otros géneros o que tú piensas yo realmente no soy tan radical en ese aspecto aunque como decía capela en su entrevista se respeta mucho al que sí lo es pero yo sí creo que un rapero siempre y cuando mantenga el compromiso con su cultura me entiendo y no se pierda realmente es lo que lo que lo llevó ahí por supuesto que está bien que haga un temita comercial lo haga lo que quiera porque es un artista y el arte no se resume solo en el rap lo que el rap sí se resume en un compromiso y por eso por ejemplo Eminem por ejemplo yo no yo no tengo tanta cultura de los raperos norteamericanos porque yo más bien siempre he escuchado rap en español porque como no entiendo inglés y yo sí yo sí considero que el rap es importante entender lo que se habla no claro que eso es interesante porque por ejemplo pero aprendiendo francés noto le estaba diciendo a lo que hubiera sido interesante que uno pudiera aprender de las diferentes culturas del rap porque está intentando leer un libro de la historia del rap en italia que es muy interesante y tú notas como que mucha similitudes en cierta cierto ciertas demandas que se hacen en el rap y en el rap francés es lo mismo brutal aunque hay uno que es como si fuera mixto es romay no sé si tú lo has escuchado buenísimo el hombre él hace rap problema ves no es exclusivamente rap independientemente la tenga muchas críticas sociales y culturales buenísimo pero yo 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 considero que el arte no tiene que un artista si quiere si quiere hay artistas que sienten las necesidades y tienen el compromiso tan profundo que son incapaces de incursionar en otro género ni nada pero incluso el rapero porque va a capela lo consiguieron rapero así el día lo contrario así es así el mismo día lo contrario porque lo que pasa que él él entiende tanto la cultura que él sabe que hay raperos que no hacen lo que él está haciendo me entienden pero yo no veo mal lo que él está haciendo ya y te lo pregunto a capela un rapero como eminen que se monta en un trap y sabe que hasta ese día hasta ese día llegó el trap de ahí para es otro nivel y es lo que yo pienso a mí me parece muy bien que a capela se monte en un trap para que enseñe cómo es que se rapea arriba un trap me entiendes eso es un raperazo a capela bro le respeto siempre y el tipo es tan humilde mi hermano y entiende tanto la cultura que él mismo a veces como que se castigue y se quita diciendo no 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 lo estoy haciendo como debería pero sí yo creo que sí porque está llevando también es necesario lo que es importante que no se olvide que no se olvide creo que no se olvide ahora le representa la cultura esta como eminen en eeuu por eso puso el ejemplo que tiene muchas canciones comerciales muchas colaboraciones con 25 mil artistas que no tienen nada que ver pero el tipo a la hora de sacar cara por su cultura el tipo es el primero que está ahí y por eso le dan el respeto ya veo veo por ejemplo con eso mismo harrison que es uno que me llamó la atención cuando estaba viendo algo que tú tuviste una opinión y al parecer como que no sé si porque se disgustó lo que sea pero tiene que ver con que estás bien está bien que él está haciendo dembow pero tú entiendes de que la forma la jerga que lo utiliza debería ser más cubana en vez de ser más dominicana no eso mira lo la situación con harrison es que yo considero a que la antigua situación porque ahora hay una nueva una nueva porque eso es una guerra real que viene eso si no no es fantasmeo eh primero si yo tuve estaba haciendo abrir mi canal empecé a hacer reacciones y estuvo una batalla con otro artista más de reggaetón yo estaba metido con un mundo que no era el mío pero estaba metido ahí haciendo las reacciones estaban rapeando también chocolate ajá chocolate ve y entonces yo le hago la crítica que que me parece que él llevaba poco tiempo en dominicana y me parece un me parece que un cubano en tres días dominicana empecé que lo que manía tú que tú sabes y qué era yo digo ve y no lo veo bien y no lo veo bien pero tampoco era algo es algo que tiene el derecho de hacer tú me entiendes pero a la hora de dar un veredicto o no sé o hacer un análisis ve yo yo sí valoro mucho la originalidad mi hermano y la y la lo que tú lo que tú eres lo que tú significa quién tú eres qué es lo que tú estás diciendo pero qué tú eres también y cómo lo estás diciendo y me parece que hay le hice una crítica a ese no le gustó como es normal yo 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 abrí mi canal yo nunca estaba en la red yo me metí en la red raíz de la polémica que tenía la cueva que me parecía que necesitaba la red alguien como yo en el primer año de seguridad porque era contra todo y por eso fue que yo subí a la red para guerrilla no otra cosa pero una guerra pero una guerra que tiene un sentido pero bueno al final al final en ese polémica harrison se ve ahora dominicana una canción con rochi muy buena está pegado muy muy bien ya y entonces yo cojo y me quito una palabra pero mentira cuando yo vi que se ve yo dije no porque no quiero que no me interesa ahora voy a salir yo chiquito peado y voy a salir el enano a cerrarle y no y me quité esa historia pero recientemente él hizo unas declaraciones en un canal en un emisor de radio en dominicana yo vi también con yo creo que fue con dj scoff que le hablo algo así como que alguno de del género cubano como que no lo apoyan y precisamente en esa decisión que le hace pero también claro porque porque él dijo mentira él dijo mentira él sabe perfectamente porque él es un barrio pobre real pero él es de un barrio pobre él es del cerro en su misma cuadra en su misma cuadra él tiene 70 vecinos que no han comido sus hijos tiene 70 más que están presos en su cuadra no vamos a hablar del país completo y entonces como quiere regresar a cuba ya ves para dar un sabe yo un concierto para no sé si se quiere comprar una casita o quiere asegurar por algo a lo mejor en dominicana no lo dura para siempre ojalá que sí o de verdad no le deseo más bro pero si se va a coger la fama para estar lavándole la cara a dictadores mi hermano entonces ahí sí le da una tiradera ya entiendo entiendo y se la tengo que hacer porque es un compromiso bro como te decía ahorita ya y la idea que tú tienes también con esa idea de la jerga que él utiliza me llama la atención porque yo vi una entrevista del ve creo que se llama con adrián el muchacho que es un youtuber cubano en la que él estaba hablando sobre no sé si fue con él o fue con otro no importa el punto es que le estaba hablando sobre el reggaetón en cuba y como él le gustaba un tipo de reggaetón que utilizaban el lenguaje de cuba y no como un lenguaje puertorriqueño por ejemplo que es interesante porque eso suele suceder que cuando empiezan a vamos a decir a irse a otro género un país lo primero que hacen es clase como que imitar la jerga y el lenguaje de aquel primero pero es cuando tú te apropias como quien dice del género o sea pero con tu propio lenguaje que tú puedes ver ya como con cambio como que se apropia tú como que es un reggaetón cubano en ese sentido verdad lo mismo plan dicen con lápiz consciente cuando empezó el rap o república dominicana porque antes de él se hablaba con un español muy español vamos a decir le ponían las s al final y usualmente cuando uno habla en el caribe uno suelta la s por una de donde no va y que sigo que tú sabes así como que más se siente más auténtico claro ahora vamos vamos entrando vamos entrando a tu lío yo quiero que tú me expliques a mí cómo inicia lo de gran san y el enano claro mira en vano estoy tranquilamente tranquilamente en mi guerra en mi historia y yo no sabía de gran san no sabía nada veo que se desata una polémica con otros youtubers cubanos con kip brown y con kip brown específicamente y ni me enteré muy bien porque lo estaba viendo de lejos tampoco es que pero que veo que sigue y sigue y entonces cuando ya me da porque los seguidores también enano mira lo que está hablando este chamaco claro pero que le hable lo que quiera y cuando voy a ver entonces lo primero que veo es diciendo no ardo es fácil yo vi que él quiere ahora explicar y dar una una hermano si tú quieres realmente decir lo que tú intenta justificar que tú querías decir tú lo dices verdad comparado con el vivo de entrada tiene que destacar eso para tú no quedar como un creído con una persona como una persona que se cree el centro del mundo yo estoy anunciando hace rato la tiradera de harrison estoy me voy internacional ve pero un poquito como que a propósito también me entiende pero yo estoy anunciando la tiradera de harrison que es dominicana y estoy diciendo móvil internacional tiradera yo en la red tú sabes calentando y el momento de ese muchacho se coge eso para él como si yo le fuera a hacer una tiradera a él cosa que yo nunca ha anunciado bueno en esa parte dos cosas yo vi que por ejemplo en un hilo de comentarios mío hay un usuario que llama chiflote que vi que también en tu cosa también te está comentando lo mismo yo yo para mí para mí que ese gran son un perfil falso que lo juro yo bueno pues mira lo que te va a decir ahora porque incluso granza me escribió como 30 minutos después de que yo hablar contigo de que si vas a hacerle como que si voy a hablar contigo que le que te pregunte precisamente esto y es que dicen como que incluso chiflote y otros usuarios que me han dicho que tú si dijiste que le ibas a tirar a él en un vídeo live como de 5 horas o algo así y que lo borraste o lo pusiste en privado es eso cierto o eso es mentira mira brother yo cuando hice el live ese fue cuando subí al español verdad un amigo mío un amigo mío no que estoy llamando un amigo mío personal que es español y y como que quise usar una jarana no me entiendes y le pregunté tú conoces a heranza no sé quién es heranza me entiende pero en manera de jarana brother no es manera como él quiere poner las cosas tan así tan esa paranoia que tener que tener para no ejemplos y y ahí yo estaba hablando de la tiradera de harrison bro pero lo que pasa que yo lo que pasa que realmente realmente yo no las yo lo hacía lo hacía aparecer y no parecer no sé tú me entiendes decíamos internacional yo estoy hablando de granza ve como en una jarana una burla lo que sea como le quieran ponernos en cuba se llama chucho no se llama bullying bullying eso suena feo nosotros como chucho es buena muy normal en la esquina decirnos una pila de cosas que feo tú estás corea más grande y todo el mundo ríe entonces es muy normal y a mí me dijeron eso en el canal de hablando boberías que él dijo un comentario me pareció cómico de que el sonso es terriéndose entonces es lo mejor que le decimos creo que eso me dijeron que no bullying chucho eso mismo me dijeron claro en cuba no es diferente no 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 es igual me entiendes pero yo porque yo realmente a granza no me lo tomó en serio yo no me tomaba en serio a él porque realmente lo que es lo que dice no tiene ningún ninguna tiene fundamento bro él trata de justificar que dijo que ardo era un mentiroso él presentó el vídeo diciendo ardo dijo mente a un mentiroso y yo imagino que va a ser un vídeo de eso porque creo que el vídeo de hablando boberías como que si se vio que él dijo que era un mentiroso o sea si entiendo que él dijo que se lo dijo otra persona pero parece luego con el énfasis que él hizo parece que eso fue lo hermanito hermanito es lo mismo va a poner un ejemplo aquí a lo mejor feo que yo ponga un vídeo que diga granza en un pedófilo un ejemplo nada que ver no un ejemplo y lo ponga en la presentación en la miniatura del vídeo ya ves y después cuando tú de play lo primero que ella sí es un pedófilo y después al final del vídeo ya no eso fue que me lo hizo hay un borracho me entiende porque él sí menciona que se lo dijo una persona lo que pasa es que luego de ver el vídeo también dice eso eso fue mentira como que lo está afirmando pero sentí pero pero qué manera qué manera es de amarillismo como es ese mi hermano si tú eso es amarillismo total coger una cosa que porque qué necesidad tú tienes por por view es un artista hermano que tiene que está teniendo éxito que tiene respeto a una fila cubana por eso es que no que ser canales sean unidos el problema que ese ese tipo lo respetamos y tiene gente que lo defiende que la voy ahora no tiene fans en la gente que lo defiende lo apoyan hermano no te lo va a permitir a un español ni a un chino que utilice mi hermano el nombre de ese chamaco de esa manera para ganarse tres likes porque porque cuál es el motivo de tú ponerle haz de un mentiroso para después al final del vídeo decir no me lo dijo un chino aunque se cae en un pozo no pero bueno ya ya lo traté los 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 seguidores míos que son calientes porque los seguidores míos sí son mambices enano me cojo la así diciendo compadre no quiero ser te veo flojo esa gente diciendo mami flojo y pero veo otro es que y cada vez que habla de los cubanos es si se refiere a los cubanos disculpa primero que todo yo tengo muchos amigos españoles mi hermano me encanta España yo cada vez que tengo un chance me meto en un fin de semana en España porque me encanta yo sí creo que los españoles tienen sobre todo los del sur donde más estado tienen mucho nosotros tenemos mucho la cultura y me identifico mucho estando ahí como yo vivo en Noruega que esto sí es yo vivo en Noruega ok y tengo muchos amigos españoles mi hermano y me encantan los españoles y son súper humildes en general en lo general no y entonces ya me como ya me empiezan a mandar más cosas de granza me entiendo sí y entonces le comento en un vídeo cuando él saca el vídeo que dice voy a pedir disculpas pero ya veo mirándolo a ver lo ingreído y lo y las personas si yo los conozco mi hermano yo también tengo 40 años él se piensa que él empezó a escuchar antes que todo el mundo yo también mi hermano soy un viejo también igual que él me imagino que tiene por ahí no sé qué edad tiene pero me imagino que por ahí y y no bro él y él es muy increíble y cuando cada vez que él habla de los cubanos se refiere a los cubanos los cubanos odian asesinos los cubanos no sé qué cosa los cubanos tienen traumas de la dictadura los cubanos yo comparé pero cuál es el problema con los cubanos después escucho la canción de calle 13 de residentes la tiradera que le hizo igual se metió que blanquitos que negritos hablando media tiradera y yo y yo me quedo así pero cuál es el problema que tiene con 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 las razas y y esas cosas ahora porque eso es algo que se lleva adentro de estar hablando de una tiradera no puedo estar hablando blanquito y negrito mi hermano ya media tiradera y después hablar de los cubanos hablar hace un vídeo diciendo mira para que vea que yo no tengo problema con los latinos en un ton que se yo en qué estaba de historia mencionó como a tres raperos mira este colombiano y y serbio no era colombiano era colombiano serbio este no sé con los venezolano francés ya al final al final les mencionó los latinos pero al final eran latinos o híbridos no sé yo lo siento así bro lo siento como que él tiene algo con 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 los cubanos con los latinos hermano como que como que no 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 siente inferiores a él porque él habla lindo y conoce mejor el idioma verdad él habla precioso él menciona todas las palabras las letras no es lindo yo no es verdad que no pero bueno eso no tiene nada que ver ya ves eso no es tampoco porque es mi dialecto como decía tú me como una pila ese yo hablo así hermano ya se hablamos nosotros no tiene por qué burlarte eso porque al final usted nos colonizaron pero nosotros nos quedamos ahí después cuando lo botamos ahí usted a los machetazos me tiene porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla a mi hermano se lo olvidaron como ellos salieron de ahí así la última vez pero en realidad en realidad yo no anunciaba una tiradera yo sigo diciendo viene tiradera y como eso pero anunciar una tiradera de lanzan eso nunca lo he hecho ok eso entonces confirma que no anuncias esa tiradera pero pero por ejemplo entonces no la vas a tirar y pero si él te tira a ti tampoco estoy diciendo que no lo voy a tirar pero debería tirarme si quiere que me tirel a mí si él me tira a mí obviamente lo voy a responder pero es lo único que he escuchado de él en redes sociales lo único cada vez que yo lo he visto a él hablando de mí o hablando de un amigo mío porque estamos hablando de ardos amigos míos para que tú entiendas el comentario ese que él hizo la repercusión que tiene que estamos hablando de un amigo mío y que si no va a salir a decirte nada porque no está en la pauta ya él no va a salir a decirte igual es en mente él no lo va a hacer el equipo de balvin tampoco ha salido diciendo que son mentiras ya eso eso fue eso es un buen argumento también que podrían haber desmentido de que algo dijo ello incluso yo pensé que le iba a decir eso por la misma vez creo que no porque por ejemplo si algo si no lo si lo desmiente vamos a decir a la misma vez yo entendería desde un punto de vista comercial que estarían alzando el nombre de alto porque algo para mí obviamente superior en dime tú pero desde un punto de vista de popularidad obviamente jay balvin es mayor yo dije ok si menciono esto uno podría decir para atrás fácilmente de que no lo mencionan porque sería como que alzar el nombre de llevar yo te digo yo conozco a ardos no lo conozco en ninguna parte y por lo que he visto realmente no lo quiero conocer pero si lo conozco yo te digo que es un tipo que no que yo no te voy a decir que no ha dicho una mentira porque mentira pero un tipo sincero como yo dije el que sigue el que sigue por ejemplo tanto ardo y el p o sea por lo que uno ha visto ha sido consistente con su sincero por eso es como que yo no no ni me meto yo digo ok lo dijo soy yo creo ya pero desde un punto de vista de la lógica o sea desde argumentativo uno puede decir que está confiando en la autoridad de quien lo dice y no en la prueba eso eso fue lo por eso fue lo que dije pero obviamente sólo aplica a gran santamérica porque le está confiando en lo que le dijo otro no que tiene pruebas que al domingo pero es que yo tampoco creo que se lo diga tampoco confío en él porque tengo que confiar yo en él ya 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 bien quita que se inventó para vender dos views porque al final obviamente es lo que está creando ese tipo y entonces lo dice de una manera para después poder defenderse porque si él es inteligente con cierto aspecto lo que pasa que tiene mucho ego y siempre el ego cuando tú ves tú puedes ser muy inteligente pero si tú tienes mucho ego te convierte en la persona más idiota de la fe de la tierra me entiendo porque mi hermano el ego es lo peor peor enemigo tuve o dancing es el ego mi hermano bájale él me dijo para comentarte como realmente empezó la polémica cuando él pone el vídeo voy a pedir disculpas obviamente lo veo como como ya había visto un poco y me di cuenta de su personalidad y qué tipo de persona le dijo este tipo es una ironía entiendo ese viene con ironía y entonces le comento respetuosamente le comento o espero que no sea espero que no sea una ironía ojalá no le digo ojalá que no sea una ironía pero buena onda ojalá lindo ya ve porque al final es un tipo que está haciendo por la cultura como destruyendo eso es lo que tú estás haciendo por la cultura destruyendo intentando destruir a alguien intentando destruir a todo el mundo que 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 tipo de cultura tú estás haciendo si tú quieres enseñar métrica y era una clase teórica está muy bien me parece muy bien pero coge tus propios temas explica lo sé que tú que tú piensas sobre eso también eso te iba a preguntar ya que tú eres rapero verdad que tú piensas sobre la idea de de o sea que tú le das más valor a la forma o al contenido yo 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 considero que los dos tiene el contenido lo que más valor tiene obviamente ok sin contenido puede tener cualquier forma que al final es aire frito ya el contenido y sobre todo en el rap el contenido es lo más importante ahora si al contenido además tú eres capaz de agregarle forma sin perder el contenido y sin perder la importancia de la forma de push line que llega el magistral perfecto y si además eso se lo puede recordar y meterle un doble tiempo ya no no si no entiende más perfecto pero eso es muy complicado generalmente el que se complica tanto pierde el contenido generalmente en la idea de la complejidad claro 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 de eso estábamos hablando también él también le da valor al contenido pero los análisis que él hace obviamente es un énfasis en lo formal que también tú sabes que la guerra una de las guerras que le inició con residente fue porque residente dijo que la rima consonante es más difícil de hacer que la rima sonante tú piensas en cuanto a la rima cuál tú crees que es más o sea no escucha lo suficiente canciones tuya para ver cómo tú cuál es tu esquema de rima usualmente pero que cuál a cuál tú le das más valor a la rima consonante o tú piensas eso de cuál es más difícil de las dos pero creo difícil no creo que sea ninguna porque por ejemplo yo vengo freestyle y eso a mí la rima me vienen así es provisional entiende lo complicado es con la rima es no perder el contenido ahí donde está la magia en manos a los buenos raperos ya ya ok 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 o de los buenos liricistas porque hay buenos raperos que no son tan buenos liricistas y son buenos raperos hay que estar aquí y el liricismo bueno pero el rap que no es tan liricista también pero llega otro tipo de personas el rap que es demasiado demasiado conceptual bro para quién es para quién es por eso te digo yo sí porque yo el rap yo te digo muchas cosas que él dice yo estoy de acuerdo yo escuché el rap español desde el 2001 yo tenía el disco de vicio de virtudes violadores me cayó en mi mano original de fábrica y siete notas siete colores pero no mucho no eran mucho porque imagínate nosotros vivíamos cerrados ahí no entraba nada mi hermano ya me entiendes y sí pero los raperos en cuba realmente no no asimilan mucho los raperos españoles los cubanos ya ya vemos que son demasiado yo a mí sí me gusta porque yo estoy estudiando otras cosas a mí me gusta eso yo veo otras cosas a mí me encantan los raperos españoles pero en general los cubanos yo le pongo a casey me dice vamos a otra cosa mi hermano estos tíos no me pasa eso ahora eso pasa porque tú crees que pasa eso porque por ejemplo con gran sanz yo soy una entrevista a mí personalmente el flow de él como que no lo encuentro atractivo a mí me gusta como las canciones de me gustan la escritura como está con los alpli contenido el concepto tiene una que se dice que se llama un mismo corazón por ejemplo que es muy buena pero el flow yo le he dicho como que es algo pero no sé si es cultural como nosotros somos del caribe como por ejemplo escucho el flow dominicano y siempre me gusta y el visual y aunque el contenido es una mierda por el flow como que está ahí el flow cubano o venezolano como que como que siempre es bueno el flow tú crees que tenga que ver con eso del flow también pero yo 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 creo que los raperos españoles tienen tremendo flow bro no no claro lo que pasa que lo que pasa es lo que nos pasa a nosotros con eso es como las películas cuando tú ponen un doblaje una película tú lo ponen latino fíjate que te sale latino y españa y los españoles lo ponen en latino y dice hostia tío estos putos latinos porque no 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 les llega igual y nosotros les nos pasa lo mismo no lo ponemos latino porque si lo ponemos en español no tendrás que fallar yo no porque te digo mi hermano yo como como tengo tantos amigos en españa viajo mucho españa y si escucho raperos españoles de hace más de 20 años me entiendes yo sí realmente lo me gusta mucho me gusta mucho case y me gusta mucho en general de los raperos españoles hay un montón de hecho algunos que son underground como solitario uno que se murió y llamamos de los que escucho las letras son brutales pero sí le show o sea pero hay otro que se llama blay 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 que rapea rápido y que medio flamenco medio flamencado y rapea duro no hay otro también que tiene tremendas letras buenas letras ricky el hombre libre esto está hablando son underground como ricky el hombre libre tienen sus seguidores pero que no son famosos me entiendes son hunde pero me encanta a mí me encantan los españoles yo los oigo mucho aprendo mucho eso entiende las palabras de los huevos para ellos son los que crearon el idioma ahora eso es su idioma es su idioma en case de nuevo porque se cayó lo mismo que ocurrió con la de tinta y la de la de granza sí porque después piensan que estoy editando yo no yo no edito nada por si acaso pero ya pues bien exactamente pero yo sí veo esto en cuanto al rap español en relación a a la del caribe o latinoamérica en sí verdad el flow no sé si no sé si llamarlo flow o es que como que se recoge el acento español y como tú dices cuando uno escucha una película como con español castellano o de españa vamos a decir uno como que también ve una variación como que es diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar porque si me gusta mucho también el de que si hoy todas estas personas soy y también pero bueno y te iba a preguntar también locotron en relación a al rap cuáles raperos ahora mismo tú estás escuchando veo que tú tu rap tiene que ver más mucho con un compromiso social pero cuáles otros raperos tú escuchas ahora mismo o sea que quién estás escuchando yo te digo yo escucho todo el escucho mucho raperos españoles como decía que si ya pongo la radio ahí al satúl sfk las cosas antiguas a mí me encantan y tú sabes apache cancerbero que nos dejó que nos dejó canciones que son yo he visto a ganancia hablando más de cancerbero yo yo creo que no sé lo que ha dicho tendría que buscarlo pero creo como que él no lo ve que tendría que buscar el vídeo que ha dicho pero bueno al final al final son criterios hermano la gente pero hay veces que tienen el cuidado hermano porque son leyendas de esta cultura ya ve como el vigo que tienen el cuidado ya yo con a mí con cancerbero yo estaba pensando el otro día que estaba escuchando una canción de aldo que seguro a él le da esa cosa como que debía haber grabado en el momento con cancer pero como que como que esa idea tú sabes pero para grabar en el cielo la canción cuando grabamos la tierra él dice en una canción algo así exacto eso eso me imagino a él que esto es una persona con que mierda debí grabarla en el momento porque claro claro sí porque ellos se conocieron de improvisación yo vi todo que estaban rapeando juntos está bien cool y en cuanto en cuanto a los canales de youtube también que veo que tú estás no sé si fue que gracias fue a ti que te dijo que a mí me estás desconstruyendo letras no sé si te refería a ti aunque te refería a hablando volver ya no sé pero no sé porque yo no es construido letras y el primer día que abrí mi canal fue para desconstruir letras me entienden en las tiraderas de micha esa gente con la cueva yo abrí mi canal lo primero que hice fue desconstruirle a esa gente pero de pie a cabeza me entienden y yo no había escuchado granza nunca en mi vida fue hace más de un año y pico ya nada que ver brother ya que ver porque yo en mi canal más bien lo que hice fue un torneo de batallas escritas me entienden y así es lo más aparte de algunas reacciones ese tipo de jodería que obviamente hablo técnicamente obviamente porque uno es raperos y no es que lo estoy copiando a él es que obviamente un tipo de rapero va a hablar de una canción claro que va a hablar de los puntos claves no pero el asunto es que aquí nadie lo está copiando a él no sé qué es lo que se piensa a lo mejor uno le dice hostia tío y está hablando así pero uno se está burlando no está copiando bueno para rápido para rápidamente porque ahorita se acaba y ahorita no no te he contado a lo que vinimos bueno aunque vinimos a hablar de todo lo que estamos hablando también no sí pero cuando él pone el vídeo yo le escribo lo que te decía ojalá ojalá no sea no sea una ironía me entiende para que todo esté lindo hermano porque tú estás haciendo por la cultura supuestamente no hacer y cuando ese tipo tú sabes lo que ese tipo me respondió yo te quedo ok ok no hermanito pero si por qué por qué me entiendo lo que te digo ok 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 pues hermano imagínate el chungo el chungo de las redes y entonces a partir de ahí ya me puse más seriecito con él y ya le empecé a a poner deditos porque a mí también aparte que yo rapeo también se me da esto de chucho como lo decimos nosotros me entiendo y yo le puedo sacar un pin a él si me da la gana me entiende por las redes sociales porque él lo que ha hablado de mí ha sido por las redes sociales ya me imagino que te refieres a youtube porque también viste que en instagram tú como que tallas una cuenta de gran yo tengo entendido que no utiliza instagram que no utiliza youtube y el email si no me equivoco porque también le he dicho en la primera la primera vez que yo conversé con él si tenía instagram y él dice que él se salió no sé si fue de twitter o ese lugar pero que no utiliza youtube y el email o la gente le envía cosas por email por ejemplo eso 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 toma en consideración porque vi que también tallaste a una cuenta de granza y quién sabe de quién es esa cuenta claro no sé entonces hermanito lo que pasa es eso yo realmente no tenía nada en contra de él y además si es una persona que está haciendo por la cultura menos porque para mí para mí esto es como mi hermano yo tuve el placer de conocer a wilmer rober no de hablar no de conocerlo así físicamente pero si hablar con él cuando ando estuvo por allá y estuvo hablando un minutico con él no mucho no un par de minutico con él y y tremenda persona y y tremenda vibra muy duro es el locotron que creo que es muy 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 durado de hecho es duro ese chamaco yo te digo cuando yo lo escuché a él que los seguidores cuando yo abrí mi canal me lo empezaron a mandar cuando yo puse la tirajera de esa nube a quien era residente ay mi madre es lo duro y tú no escuchas uno escucha un pollo al abrazador cuando le tira y también también le hice una reaccioncita al menos me encanta yo yo los americanos lo seguía pero más bien la onda freestyles yo lo veía mucho en la calle entonces que tirándose me entienden y le gustaba y lo seguía pero no sabía mucho de lo que se estaba haciendo realmente en dominicana hasta que hasta que escuché a wilmer rober ya me interesé un poquito más profundamente no duro mi hermano me alegro de la entidad de dominicana a ese nivel bro no no está está muy muy dura con el nivel de rato ese loco y a mí me gusta porque solamente allá de nuevo totales cuenta que lo que está sonando es el dembow suele es uno de esos pocos que se mantiene con el rap en el sentido de rap a garrafa independientemente parece que en un momento por lo que vi en una tiradera de no fui estado intentó como que hacer una clase de dembow y luego volvió como que completamente rap o después lo que comino oficial que le puso una parte de un demóvela y el rap incluso en la tiradera a nino frisar le dice tú andas tú andas por la tú andas por la tú andas por la alcaldía no yo ando por la cueva ustedes andan por la alcaldía o algo así no yo ando por la aldea ustedes todavía andan por la alcaldía alcaldía referencia o sea duro siempre le ha dado a aldo yo creo que no pero nino nino también le tiró duro no pero qué va qué va no le llegó pero si le tiró duro sorprendió pues yo no esperaba eso yo no esperaba eso que incluso él es bueno analizarlo desde el punto de vista formal ahora que estamos reaccionando por ejemplo a al catálogo casi completo de los aldeanos fue como por el cuarto álbum ahora verdad yo sí noto por lo menos los aldeanos se contaban junto a la desde un punto de vista de figuras retóricas que utiliza mucho la anáfora que eso está yo digo wow qué interesante porque hacen esto que algo todavía lo hace o sea que repite una palabra al inicio de cada verso si se como como una canción una canción si pudiera ta 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 si pudiera ta 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 o sea hacen eso y en wilmer roberts en la tiradera es interesante porque utiliza mucho más allá de calamburgo lo utiliza mecal pero utiliza el retruecas que esto está brutal y es interesante porque no muy mucho se republicano dominicano lo utilizan el b si el b el b en cuanto a figuras retóricas lo que otro no es rico ser muy rico en cuanto a ese es útil ese uso del lenguaje pero me llama la atención eso en wilmer roberts y en los aldeanos principalmente porque tienen un compromiso social como utilizan anáfora para enfatizar un mensaje para que la gente como que se le quede eso está brutal desde el punto de vista de acá que estaba leyendo ensayos tengo que canalizando desde el punto de vista y digo guau esta gente es brillante la forma como estaban enviando eso claro pero yo yo si yo yo recuerdo esa esa forma también lo se veía bastante en el freestyle de cuando ponían un pie forzado o ponían una temática me entiendes también le usaban mucho la droga y entonces tenía que cantarle un beso a la droga y mucha gente empezaba la droga sabe que te ponen el cuello la soga la droga no se le repite a la droga en cada patrón me entiendes claro claro funciona un buen recurso para no perderle y claro en una canción también funciona de puta madre más y escrito y bien pensado no ya creo que fue en la de censurado también del primer álbum de ellos él hacen eso censurado porque está censurado porque o sea brutal la forma que empatizan eso claro no los aldeanos revolucionaron esa historia en latinoamérica mi hermano es lo que pasa que también yo tengo también discusiones internas con cubanos con seguidores incluso que son seguidores míos no que españa no ha habido diciendo españa sí bro ya me entiendes ya ya los esa gente estaba haciendo métrica dura ya me entiendes porque cuando se habla de cuando se habla de rap latinoamericano no puede meter pues españa lo puede meter por el idioma pero ustedes tienen que entender que es europa mi hermano europa europa esa gente tenían computadoras y cosas de chiquitico nosotros nosotros hicimos rajas escarzos mi hermano entonces me refiero a la evolución del sonido de todo de los dj los rumbas esos los background que estaba metiendo en el 2000 hacer en el 99 unos bits de esos tremendos sonidos y la producción todo todo muy bueno mi hermano en españa a mí me encantan los españoles los defiendes los defiendes entre los cubanos porque el cubano no 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 hacer es porque tampoco tú puedes mezclar una taja con un país ni nada con un país a una persona ya los españoles los españoles no son como el bro de gremio yo tengo conozco a muchos españoles siempre que voy a ir mejor en su casa el tiempo que quiera y no son así mi hermano somos personas humildes personas que son encabados de intentar sentirse superior a otra como lo he intentado hacer con mío me entienden liricalmente pero si tú supiera tanto entonces porque tú no eres profesor de una universidad pero no sé por qué no te contratas haban mi hermano para que explique métrica de verdad mi hermano que sepa yo yo por lo menos eso no no lo tolero mucho en los seres humanos mi hermano pienso que la comunidad es importante y si ese chamaco está haciendo como low q por ejemplo mi respeto del tiempo que ese tipo mi hermano ya me entiende porque es un maestro y sabe lo que habla pero este colega mi hermano tiene mucho ego y el ego lo hace lo hace no pensar bien y pensar que cada vez que yo hablo una tiradera él piensa que yo estoy hablando de él él piensa que realmente yo yo pienso en esto los días cosa que no es así mi hermano tengo tiradera con harrison que de hecho ya que tú los dominicanos la anuncio por aquí se viene la respuesta de todo lo que hablo harrison no una tiradera para harrison es una respuesta a lo que dice harrison a lo que él habló en la entrevista aquella ya claro que en verdad en verdad no pasa nada y que todo no es tan feo entonces en verdad o explicar como realmente se prisó esto y harrison se para ahí a hacer entender la dominicana como que no es tan así y a decir que las protestas las financias de los millonarios de miami dicen hermano bueno si el que no tiene comida ahí son los hijos de la gente que está ahí a decir que pagarle a esa gente para que para que griten bro hay que pagarle no bro si esa gente tiene hambre tiene necesidades hermano se le están cantando las plagas él lo sabe hermano harrison lo sabe hermano bueno pues yo vamos preparando eso vamos a reaccionar a eso desde que salga el otro interesante vamos voy a buscar la partecita lo que dijo harrison también para estar ahí bien documentado con esa cosa cosa pero tú sabes que yo estoy viendo todo esto desde un punto de vista optimista es lo que intenté decir a granza que es que si es un lío quizás porque yo lo que me paso de viendo reaccionando y comentando y no estoy por ejemplo es el lío es tú él por ejemplo hablando bobería que también está metido en esto el mismo que brown pero yo lo veo como que es una clase de comunidad se está hablando de rap o sea está hablando gente se está conversando por el nombre de aldo el tuyo los aldeanos sí hermano estoy de acuerdo pero mi hermano tiene que ser sobre la base de respeto mi hermano porque como tú bien dijiste es una comunidad mi hermano qué necesidad tú hay de tú intentar destruir un nada bro el por got of view qué tipo de rapero tú eres mi hermano yo de lo que yo considero que un rapero aparte de escribir aparte de que tiene que escribir y cantar sus canciones tú me entiendes tiene que ser una persona consecuente bro con la realidad y consecuente si tú si el dato es un rapero tú tienes que hacer por esta cultura y no destruir a la gente que han hecho bro y digo sí como que quién con quién eres tú para hablar nada y digo sí mi hermano hay que caerse las seis personas en este en este mundo que tú simplemente cállate bro y cállate mi hermano porque si tú eres rapero tú cállate hacerle no te gusta el flow cállate los seres cállate los seres ahora tengo que salir yo decir no me gusta el flow te digo sí porque en mi vida voy a hacer yo lo que hizo ese tipo mi hermano por por esta cultura por la cultura olvídate el éxito las canciones que veo lo que hizo por la cultura él dice que Lola Flores fue la primera rapera en español pero yo te digo a ti que fue mi hermano aunque quiera decir que Lola Flores estaba rapeando en el 72 está bien pero el primero que realmente llevó el rap en español a la gente se llama Vico mi hermano no no dudo que haya otro ahí en el mismo barrio ahí que estaba rapeando también dos o tres años antes pero no no trascendió el que trascendió fue Vico y me parece bro una fuerte respeto hablar de Vico sí hacer no me entiendes crítica críticamente me entiendes como tratar yo lo vi a él diciendo mi hermano que cuando él escuchó a Vico sí cuando era niño que lo que se rieron se rieron de los gilipollas que son bro porque tú no estás tú no sabes lo que estás haciendo a mí yo yo lo voy a decir porque yo por ejemplo reaccioné y a mí personalmente sí me pareció simple la canción yo yo dije el contenido pero bro cuando Vico sí en su vida ha metido un algo complicado no pero no no es necesariamente malo te lo digo por lo siguiente porque pero es que la característica de Vico sí siempre fue la sencillez bro en todas las canciones que empezó la carrera hasta la actualidad bro no estoy negando eso pero es precisamente por eso es que está que uno puede criticarlo en el sentido de que bueno tú me estás diciendo el mensaje que me estás diciendo acá bien es bueno porque pero tú me lo has dicho ya en otras canciones por un lado por otro lado él está utilizando no estoy criticándole la forma porque de nuevo yo usualmente no me baso en eso en la idea de la forma por ejemplo de Joke y todo eso que él mismo admitió que se equivocó en el sentido de que es interesante porque está imitando algo que hace que hacer y yankee por ejemplo verdad pero él en el discurso de decir por ejemplo él lo puede escuchar tu hija eso ya lo comentado y lo han comentado otros raperos que no está malo está repitiendo y quizás hay personas nuevas que no han escuchado Vico sí y lo están escuchando ahora nuevamente pero yo creo que es válido que uno pueda comentar sobre eso principalmente es una crítica y todo pero como te decía sobre la base de respeto mi hermano ya ya ok ya eso porque cuando se va a tratar de un artista así a mí tampoco yo estoy de acuerdo pero yo no puedo decir porque claro yo he visto una evolución el Vico fue el primero que lo hizo es lo mismo que tú me hables el flow de Ice Cube ¿me entiendes? de malo de malo pero es que darle respeto tú no te puedes parar ahora decirnos al Cue tremenda mierda porque mira el que rapea bien si es Géminen porque al Cue pues no hace el coño no joda mi hermano ese tipo cantó Ford de Polín formó todo lo que formó eso tú tienes que entonces cuando tú hables de flow de Ice Cube tú puedes hacerlo pero tienes que destacar considero yo que si tú vas a darle respeto tienes que destacarlo es un tipo que es una leyenda mira que de verdad que cantó eso sí eso sí y pero realmente el flow no evoluciona y entonces ahí tú haces la crítica pero hermano hay que tener respeto respeto porque si yo te hablo no sé de CAE 13 yo no tengo por qué tener tanto respeto porque él no lo ha tenido hacia mi país hacia mi custodio no lo ha tenido entiendo entiendo tengo mis motivos claro tengo mis motivos pero entiendes o hablar de A de o hablar de B tengo que tratar de hacerlo con respeto a Cene ya ya entiendo aunque no esté de acuerdo y todo yo no le puedo dar el respeto a una persona que lo merita o que lo lleva o que se lo haya ganado la honor a quien o no merece mi hermano ya que por eso por ejemplo cuando digo simple me refiero a que no es algo o sea yo entiendo la idea regresó eso es cool para mí personalmente no es un tema que me diga ok no es como que para yo levantarme yo cuando hago reacción yo no me emociono por emocionarme yo me emociono si lo siento si yo escucho una yo te dije la tiradera que escuché yo dije mierda eso es uno cool cuando viste un rapero la forma que lo rimaste me gustó y yo mismo digo wow así como que lo siento verdad pero en eso lo sentí simple pero quiero quiero empatizar esto porque fue lo mismo que le dije a Gran San y creo que quizás es un fallo en su forma de 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 su criterio y es que uno asume y esto quizás sucede porque tú eres rapero eh Aldo es rapero el ve que ustedes saben de la cosa verdad esto puede suceder que como ustedes saben de rap están buscando algo más complejo entonces están asumiendo de que lo mejor es aquello que es complejo y no necesariamente es así de hecho es interesante porque la gente son muy creyentes en Dios y por ejemplo en la en la versión tomista de Dios Dios es un ser simple al ser perfecto es simple lo compuesto lo 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 complejo está compuesto pero Dios es un ser simple por ejemplo en el mundo de Dios en la teología el ser simple es lo perfecto pero en nuestro mundo lo complejo lo asociamos como que es mejor y no necesariamente la simplicidad es lo como tú decías en la simplicidad está la la perfección mi hermano es eso es eso la forma perfecta es la simplicidad es la simplicidad porque por eso el quiso poner un una paradoja de de la el atraccionismo contra no sé me imagino que él está hablando un pintor de realismo eh renacimiento español y brother es lo mismo, a lo mejor ese tipo se demoró dos minutos haciendo su pintura, el otro se metió siete años y el otro le logró un realismo y un tecnicismo virtuoso, ¿me entiendes? técnicamente pero el atraccionista con tres trazos, hermano, es capaz de transmitir y de conectar con las personas que realmente entienden el arte esa es la cosa que te estaba comentando, por eso es que soy un poco cuidadoso también cuando digo, mira, no es tan complejo pero no puedo decir que porque no es tan complejo es mejor, o sea tiene que darme otra cosa también que quizás hay una distinción pero de nuevo, quizás porque yo estudio literatura, yo también le pongo mucha atención a la forma, pero no tanto para las raciones, me gusta más el contenido también quiero que me den concepto, creatividad juego de palabras, como algo así, que en la simplicidad y todo eso, eso lo aprecio mucho que de hecho en el mundo de literatura esto lo he dicho en mi canal, hay un escritor ruso que seguro lo has escuchado que le digo Tolstoy, que escribió Ana Carolina, Gary Paz y todo lo demás, él tiene un ensayo que se llama ¿Qué es arte? y él atacaba a la forma el criterio que tenían los artistas de decir, esto es arte mayor como el mejor arte, él decía sí, pero lo que pasa es que el criterio lo están poniendo la élite, y están poniendo un criterio de una experiencia vivida que no la tiene la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no son ricas, ¿verdad? Entonces él dice, el mejor arte, se supone que que sea, hay un valor moral, hay una idea de unificar a los pueblos, y tú no vas a unificar los pueblos hablando desde la experiencia de la gente élite, debe haber un criterio más simple, más de algo más normal en ese sentido, que yo me iría más o menos, ahí entendería, por ejemplo, de los aldeanos la gente se siente su voz representada en ellos que también puedo ver lo que dijo el Gran San, no se lo dije allí, puede ser también, que precisamente, por ejemplo yo no vivía en Cuba, pero sí me imagino que es diferente escuchar la vida de esa música desde Cuba, sabiendo la experiencia, eso se siente, me imagino algo... No, eso se vivió, hermano, eso fue una experiencia dura, hermano, que marcó la vida de todos nosotros, hermano sí es fácil Ya, pero tú ves entonces, entiendes por qué eso puede ser subjetivo, en el sentido de que como yo no lo viví, yo no puedo tener un criterio objetivo sobre eso, porque eso es algo que hay que vivirlo para sentirlo, para para saberlo, porque cantan lo vivido, es experiencia, es directo el mensaje, que para mí es súper No, no, yo pienso que esa es la ¿cómo se llama? como decir, la misión del arte, ¿no? Al final la misión del arte es llegar a llegar al mundo y cambiarlo de una manera, intentar por lo menos cambiarlo o poner un granito de arena Ya, ir mejorándolo ¿Me entiendes? Aunque realmente no siempre sea así, ¿me entiendes? Y yo creo que el rap cubano, bro, es sobre todo, ¿me entiendes? Y como también de otros países, ¿me entiendes? Obviamente Pero en Cuba sí había una dictadura y los raperos realmente estaban censurados y realmente no podían cantar y para cantar había que formar tremenda cantidad de y era difícil, hermano, pero se vivía y y logramos hacer conciertos y logramos hacer cosas, bro, y eso se sintió eso se sintió, mi hermano, y yo creo que sí, nosotros, especialmente los aldeanos, Raúl del Escuadrón Patriota, Michael Extremo el rapero que yo los pongo para delante de mí, a mis leguas, mi hermano yo te digo, yo digo a la gente no, que es lirisismo, hermano, yo no soy el más lirisista, ni soy el mejor rapero, ni quiero serlo, bro ¿Ya me entiendes? Yo no estoy buscando medirme, ni estoy buscando demostrar nada yo estoy usando el rap como medio de expresión para lo que yo entiendo que tengo que usarlo en este momento en aquel momento fue en aquello y en este momento es en esta polémica que hay con los doble moral y artista que el gobierno cubano utiliza para lavar su imagen su imagen y para desinformar al mundo mi hermano Ok, esa parte excelente ese análisis que estás haciendo es muy interesante Entiendes, mi hermano, y en realidad la guerra esta empezó, los ataques empezaron con la cueva ¿Quiénes son uno de los enemigos más poderosos que siempre ha tenido la dictadura? Ardo es uno de ellos y es vivo, supuesto y cualquiera de esos raperos de esa época que todos le calentaban el motivito pero especialmente el que más que más lejos llegó fue Ardo entonces Ardo es un objetivo militar de la dictadura a quien utilizan para tratar de ¿Cómo se llama? Espretigiar de espretigiar la moral de Ardo ¿Me entiendes? De alguna manera para quitarle creibilidad Sí, sí, sí porque la voz de él tiene fuerza Ardo se paró en el medio de Colombia que hay medio que comunismo ahí se paró el comunismo una vez mi hermano tú sabes la cantidad de problemas que se puede buscar ese muchacho por eso le pueden hasta dar un tiro un sicario cualquier cosa mi hermano porque la política tú sabes cómo es Sí, sí y es un enemigo peligroso la dictadura mi hermano y uno de los yo considero que han utilizado ha sido a estos artistas y yo te digo me metí en las redes sociales por eso mi hermano no por nada yo tengo tres hijos de trabajo tengo un estudio de tatuajes cuatro o cinco tatuadores trabajando no tengo yo me metí porque creo que lo necesitaba mi hermano porque me parecía que no había nadie en las redes sociales no se crean que yo estoy aquí para rapear nada más estoy aquí para herrear en las redes sociales y pedir que rapear rapeo también ¿me entiendes? pero no bajo pero no bajo la precisa de nadie de que rapea que no tiene huevo no tiene huevo porque yo no tengo condición de gallina ¿ya me entiendes? es par de es par de en el escroto meciéndose en la tela de una araña pero nada no quiero ponerme así en tu canal pero bueno en verdad quiero respetar porque al final tú venimos a hablar además de la polémica que quise dar la réplica que te lo agradezco para explicar que tampoco así como él dice que yo que yo que esto que lo otro no mi hermano no tengo que tirar esto a ti te digo tengo mi propia guerra yo te escuché a ti hablando de mí y de los míos por las redes sociales para atrás vas a tener redes sociales si das una entrevista y empiezas a difamar y a decir cosas que no puedes demostrar nada de lo que dice nada de lo que él dice él puede mostrarlo ¿me entiendes? yo sí puedo demostrar todo lo que él dice tú dijiste que algo era un mentiroso así literalmente demostrable está en un video no te quiero echar para atrás porque quisiste ganar polémica y ganar live y ganar esto a costillas mi hermano la moral de los hombres no está bien por eso es que esto ha llegado hasta aquí y yo cuando le comenté me comentó ok mi hermano tú no me podías hablar después me dice vamos a hablar por privado me comentó un mensaje vamos a hablar por privado lejos de las redes en Lambona me pareció muy bien ¿me entiendes? al final tú sabes lo que me dicen o vas a salir mejor una cosa así pero qué manera de pedir limona con escopeta a este muchacho mi hermano le dije no bro no tengo nada que hacer con ti entonces ya te das cuenta que no soy yo yo no traté de evitar esto porque al final es un tipo que es de rap de la micultura pero cada vez que lo he he tratado de entenderlo para decirlo así de una manera ¿me entiendes? de empatizarme con él me di cuenta que es tipo que está lleno de odio y no se ríe nunca está serio cuando se ríe es irónico y está bien bro yo te digo yo estoy no diga que yo tengo miedo no digas eso yo me paré de riar de en tarima de tú para tú con el bien de los ardianos de tú para tú y no me ha temblado la voz ni la mano mi hermano y con el de los ardianos también no me ha temblado ni la voz ni la mano con los duros yo me he riado mi hermano oíte no digas que tengo miedo a ser porque entonces lo invito lo invito dice que es eso de una directa bro es normal tú no eres rapero ahora eres obligado adquirir un estudio ahora vas a buscar un vivo vamos a rapear bro esto no se trata de rapear ¿de qué se trata esto mi hermano de estudio de calidad de sonido yo pregunto vamos a rapear tú no has visto a Coscullola residente ni tú eres Coscullola ni yo soy residente tú eres un como mi gente yo soy otro ¿cuál es el problema mi hermano? es rap es rap bro vamos a rapear no me entiendo o si no o si no métete en el estudio y tírame ese día te lo juro mi hermano el día que él se mete del estudio y me tire yo no voy a hablar más de él él no va a escuchar más de mí ninguna conversación él va a escucharle el rima para arriba ya así es fácil ahora yo no lo voy a tirar de primero no lo voy a tirar ya así lo estoy declarando aquí no lo voy a tirar de primero ok que me tire si quiere si él me tire va a tener una respuesta contundente ya así es sencilla porque yo no voy a a jugar el jueguito de él mi hermano yo no quiero jugar el jueguito de él porque yo no tengo nada que probar hacer yo me lo he parado yo me lo he parado adelante a ser hermano a bien los ardianos de tú para tú ahí entonces tú quieres pensar que lo va a tener miedo ese muchacho compadre yo estoy en mi propia guerra brother yo tengo una guerra más importante que tú él se piensa que cada vez que vas los de tiraderas es con él no mi hermano no es con Harrison es con el otro es con el otro no es contigo y lo que está quieto se deja quieto si él sigue si él sigue un día va a provocar de verdad una desgracia ya me entiendes y le va a dar un más golpe uno no quiere o bueno yo sí quisiera pero quisiera que empezara él no yo sí quiero te voy a decir la verdad yo quiero pero que empiece él bro yo voy a empezar así de sencillo no voy a hacer el que va a empezar esta él quiere erra que tire a mí o a cualquiera que tenga algún problema que él escoja el que le va a salir su yo de todas maneras a quien le tire el que le va a salir atrás su yo como quiera a lo mejor eso también yo lo dije es que a lo mejor he interpretado cosas que he dicho de mala manera yo estoy hablando mucho de tiradera se viene tiradera se viene esto a lo mejor si le metiera una tiradera a este le dijera no sé qué a lo mejor también he dicho algo así pero lo que es anunciar una tiradera nunca he anunciado una tiradera para él el día que yo anuncie una tiradera para él va a ser un tú te vas a enterar brother no sé si tú me entiendes tú te vas a enterar el enano le va a tirar de eso ya se sabe cuando yo lo voy a tirar a alguien yo sí lo anuncio a veces y ya lo anuncio y eso viene brother seguro que viene ya y de verdad es penoso mi hermano porque yo es alguien que yo pensé que podía ser un buen aliado no sé si tú me entiendes brother porque está haciendo por la cultura no tengo no no va que no debería ser así mi hermano debería debería ser diferente pero ya más o menos intenté explicarte cómo fueron las respuestas de él hacia intento de una buena relación me entiendes ojalá antes que salga el video ojalá que realmente no sé mira no quise decir esto no sé bro pedir unas disculpas porque al final se han molestado a mucha gente si yo hago un comentario que se molesta no sé 50.000 españoles tengo que recapacitar y sentarme que fue lo que yo dije porque la molesta gente no entiende bien mi lenguaje y se lo toman de otra manera y si realmente no fue mi intención en ofenderlos a él hermano tú tienes que no tener ningún problema en decir cajero pero si ustedes entendieron más yo me equivoqué son así tan loco pero él no él siempre es el ego no que si me tiran alto le tiro igual y si me tiran no de todo el mundo tírate tú sabes Billy el niño Billy el niño ay amigo está pasado y tú sabes que a las 3 y 46 de la tarde acá a las 5 tengo entendido que LowQ avisó que va a salir una entrevista con él que parece que ya grabaron me imagino que ahí va a hablar de nuevo va a haber esa conversación sobre el pleito contigo y todo claro seguro porque él está para eso mi hermano no te das cuenta que es lo que quiere un encontronazo con la cueva porque la cueva de Biu pero entonces después yo saco otras cuentas mi hermano y él dice que paranoia yo sí tengo tremenda paranoia mi hermano eso vamos a aclarárselos ahora yo se tengo tremenda paranoia porque yo sé que hay una guerra real él se piensa que esto es raperístico y que hay redes sociales hay una guerra real y hay una dictadura atacándonos a nosotros y tratando de prestigiarnos y tienen agentes en todos lados esas agentes son entrenados por la Caja de B esa gente tienen agentes en el mundo entero y yo sí me meto en paranoia porque yo sé que tú eres medio comunistoide y tú eres medio cosa esa y yo no me quiero meter en un tema político contigo pero lo empiezo a juntar todo porque yo soy una paranoia a mí si la dictadura sí me trajo trauma y sí vi una paranoia la verdad así que por eso te digo hay que tener cuidado con el dolor de la gente yo sí considero con el dolor de la gente hay que tener cuidado y empatía y hablar así de los cubanos no sé lo que han sufrido los cubanos para que tú trates de menospreciarlo de esa manera que si no hablan que si no que la fotografía está bueno ya me entiendes y yo no quiero estar de hype con él ni nada porque yo entré a ver sus canciones y te digo no están mal rapea bien rapea para que tú juegas que no es hype ni nada pero no rapea lo que él dice es lo que pasa que cuando tú lo voy a hablar tú dices cuando tú entras ahí te vas a echar te vas a encontrar con los bielos adianos pero plus obviamente yo oigo hablando y después entro a su canción y rapea pero ya ahí no mames entiendes y no mi hermano me parece que tiene que dejarle de raíz a su ego es lo único que veo mal porque al final si él tiene un criterio o si él dice un criterio sobre Ardo y Ardo no lo demanda problema es él y si Ardo lo demanda bueno estará con un problema pero al final no es mi maletín eso es lo que lee la Ana pero yo veo que ya como que se empieza se está pasando mi hermano y él con los cubanos y él con esto y con los otros y hablando de mí a donde quiera hace 17 entrevistas hablando de mí y él dice peor lo es de verdad yo tiro mi directica por Instagram y le doy mi cuenta eso sí y eso va a ser 2023 completo esa tiragera se ha anunciado 2023 completo sin yo arriba este hombre te ha pasado bueno muchas gracias de verdad por estar por acá muchas gracias a ti mi hermano por la réplica espero no haber sido ofensivo ni nada traté siempre no importa créeme que yo aquí no me ofendo tú puedes decir lo que tú te das la gana no 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 pero incluso hablando del mismo gran sin que no pretendo ofenderlo tampoco oh ya 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 este nunca lo fue bueno le ha dado mi cuero como te digo él es cuero me he burlado un poquito él también se ha burlado a mí yo me río también no hay ningún problema en esa parte exacto yo lo iba a decir porque por ejemplo hizo también su chiste que a mí me parecieron cómicos que él está hablando de ti hay medio risa que él dice que vamos a grabar vamos a hacer una competencia de tortilla yo dije ¿de dónde este hombre sacó eso? o sea realmente no me dio muchas gracias realmente no me dio muchas gracias no no hay gente que sí tiene gracia y gente que no hay gente en esta vía que no tiene gracia hay gente en esta vía es uno desgraciado muchas gracias muchas gracias que tengo un feliz día ahí así